¿Qué se preocupa de ella? Debería ser que lo lea no. Lo pongo aquí simplemente como un orgullo personal. Mi señora está por ahí en alguna parte, no lo voy a comparar con mi hijo por ningún motivo, pero algo de séptimo hijo tiene. Y finalmente desde el punto de vista de lo que significa como desafío individual. Lo que estamos viendo acá es que este mundo de comando y control que conocimos por 200 años está llegando a su fin. Está llegando a su fin del modo que lo conseguimos. Hoy día la gente quiere involucrarse, quiere participar, quiere tomar decisiones. Hoy día no basta con un contrato formal a nivel social, con construcción, a nivel laboral, con un contrato de trabajo. Hoy día realmente necesitamos una especie de contrato psicológico para construir con aquella gente con la que trabajamos, aquella gente que dirigimos. Estas son malas noticias para Henry Ford, son malas noticias si no tienes capacidad de adaptarse para David Franco, son malas noticias para ese profesor que vimos ahí en la figura anterior. Estas sin embargo son muy buenas noticias para quienes creen que el involucramiento de la gente representa un potencial enorme de progreso para las organizaciones, para las sociedades, para nuestros países. Y para quienes realmente creen esto, bueno el desafío es, ¿cómo lo manejo? ¿Qué significa realmente poder trabajar con gente involucrada, con gente partícipe, con gente con opinión? Claramente aquí el comando y control se te acuerda. Aquí se necesita lo que podríamos llamar la habilidad de movilizar. Aquí se trata de incluir, no excluir. Se trata de co-construir, no de dar instrucciones. Se trata al final del día de lo que yo llamaría ejercer vida. Y este es un concepto que tiene bastante profundidad. Pero quiero simplificarlo para hacerlo más digerible, al menos didácticamente. Digo el arte de ejercer liderazgo porque es desafiante. Y ese arte de ejercer liderazgo tiene tres grandes habilidades, tipos de habilidades. Una, subirse al balcón para entender en qué están las personas. Una, segunda, contener para generar cohesión con esas personas. Tercero, desafiar para progresar. Y esto vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. Subirse al balcón. ¿Se acuerdan de esa película de Mel Gibson que se llamaba Lo que ellas piensan? O sea, aquí tenemos un personaje que por arte de magia de repente empezó a poder escuchar las conversaciones internas de las mujeres. Fascinante. Abrumador. Bueno, lo concreto es que desde este punto de vista Mel Gibson podía subirse al balcón y entender qué estaba en la mente y en el corazón de las mujeres en el corazón. No le dio este cambio mágico a la oportunidad de escuchar lo que estaba en la mente de los hombres. Subirse al balcón tiene un poco que ver con esto. Tiene que ver con entender realmente qué pasa en un grupo, qué pasa en la sociedad, cuáles son las fuerzas que están ahí debajo del agua operando. Cuáles son las conversaciones de pasillo. Cuáles son las inquietudes, los intereses. Si yo no entiendo eso es imposible que pueda conectarme y si no me conecto no puedo movilizar. Yo, también vale una frase de Dr. House aquí. Todos mienten. House dice esto no porque la gente sea mentirosa, per se, sino porque tendemos a no decir muchas veces lo que pensamos, simplemente por una cuestión de cuidarnos. Yo tengo que ser capaz de leer aquello que no se dice, aquello que es menos otro, y eso es la capacidad de subirse al balcón. Si no, como digo, me desconecto, de desconectarme, es imposible que pueda movilizar. La segunda habilidad tiene que ver con contener. Contener significa hacer que la gente esté ahí, se sienta parte de él, se cohesione. ¿Cómo lo hago? A través de dar contexto. A través de dar respuestas, promover recursos. A través de escuchar. Como paga de riesgo, sabemos bastante bien que esto se ha de paso. Cuando tenemos el cariño de nuestros hijos, es que estamos conteniendo. Cuando ellos nos miran así como una suerte de adoración, pues estamos conteniendo. Y eso es indispensable. Pero no es suficiente. En nuestro país tenemos una expresión que se llama mamón. ¿Es que está acá? No veo que resuena demasiado. Mamón, no es cierto, es que está permanentemente pegado a la mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo solo contengo, lo que voy a formar son niños dependientes. Son niños que van a estar acostumbrados siempre a recurrir al padre o a la madre. A que ella o él siempre los proteja. Siempre les dé los recursos. Siempre tome las decisiones por ellos. Junto con conterer, necesitamos desafiar. Nosotros queremos que nuestra gente crezca, nuestra gente se desarrolla. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de plantear preguntas difíciles, de cuestionar, de dar buen feedback. De poner conversaciones que son difíciles cuando no estamos de acuerdo en algo. De no eludir los problemas, sino que realmente ponerlos ahí. Esto no es fácil. En culturas con las nuestras no sale más fácil a veces contener que desafiarla. Pero la verdad, las cosas que el progreso está en el desafío. Que tiene que ser contenido. Porque si no puede ser destructivo, sí. Fíjense, ciertamente una cosa. A nivel educativo. Una de las variables que más incide en los mejores resultados educacionales de los jóvenes, le digo a través de pruebas estatalizadas, es el nivel educacional de los padres. Es decir, ¿cuántos años de educación tienen los padres? Esa es una variable que en todos los estudios siempre resulta ser estadísticamente significativa y por bastante. ¿Y por qué? Porque cuando yo tengo estudios avanzados, genero sobre mis hijos una alta expectativa en sus propios estudios. Sin necesidad incluso de decirlo. Lo estoy expresando. Eso es un poco el concepto de desafiar. Aquí lo estoy expresando de un modo simple. Pero esto, ustedes, pueden intuir bastante consigo. Decirlo aquí en el escenario, con una imagen detrás, fácil. Vivirlo es difícil. Yo mismo, como padre, muchas veces no sé cómo actuar. No sé si estoy leyendo correctamente lo que está pasando con mis hijos. No sé si debo contener o debo desafiar en determinado momento. Cuando desafío, se me vuelven en contra. En determinado momento, mis hijas me dicen así. Ya no te escucho más, papá. Lo que claramente me está dando es indicio de que tengo que contener un poco más en ese momento. Esto es fácil. Tampoco es fácil con la señora en mi caso. Me desafía muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que de nuevo, si nosotros creemos en que el progreso está asociado a cómo voy aprovechando ese tremendo potencial, que vivía hasta ahí, queriendo expresarse, en desarrollar estas obligaciones, es fundamental. Y ese quizás es el desafío que tenemos todos los que estamos acá partiendo por dinero. Quizás lo que mejor podemos decir en este momento es que la fuerza nos acompaña a todos en este desafío. Muchas gracias. Gracias.